¡Yo sé! Tutoriales de canto con Dafne Port Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dafne y el objetivo de mi canal es brindarte a ti las herramientas necesarias para que puedas llegar a ser el cantante que siempre has querido ser. Así que si no te has suscrito, activa la campanita y quédate porque tengo muchos tips, tutoriales, opiniones y consejos que te pueden ayudar en tu carrera como cantante. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo cantar notas agudas, sin tensión y sin lastimarnos. Pero antes de que veas este video te recomiendo que hayas entendido por completo los conceptos de registros vocales y pasajos. Y si no sabes de lo que te estoy hablando te voy a dejar esos videos en las tarjetas o en la descripción para que puedas ir a revisarlos y después regresar a este video. El tip número uno para cantar notas agudas y sin tensión es que primero tienes que pensar en que vas a cantar en voz de cabeza. Entonces una vez ubicado el registro de voz de cabeza tienes que seguir el siguiente paso. Vas a cantar una escala, ahorita te voy a enseñar cuál es, pero vas a cantarla muy suave. Lo que tienes que pensar es que no necesitas cantar con mucho volumen o potencia. Eso se va a desarrollar con el trabajo y la práctica. Por ahora tienes que entender muy bien que no debe de existir tensión, entonces todo tiene que ser muy relajado y por lo tanto el sonido tiene que ser muy suave. Entonces vas a cantar en voz de cabeza. Para ejemplificar un poco qué es lo que harías en un sonido suave o no potente, voy a cantar una nota al azar, no sé, una U, y vas a cantar U, no lo estoy cantando muy fuerte, no quiero que hagas U, porque ya estaríamos entrando en otro registro. Lo que quiero es que pienses que el sonido es muy suave. Y el tip número tres es que una vez que ya identificaste dónde está tu registro de voz de cabeza, una vez que ya entendiste lo de los registros y el pasaje de lo que hablábamos al principio, pues entonces vas a hacer la siguiente escala con la sílaba WIP. Es B-U-I-P, WIP. La escala es la siguiente. Con esta escala vas a cantar la sílaba WIP y tienes que pensar de nuevo en un sonido muy chiquito, muy ligero y muy suave. WIP, 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 WIP. Y va subiendo de tono. WIP, 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 WIP. Y así sucesivamente hasta que sientas comodidad total. Nunca excedas de tus límites por ahora. Necesito que te sientas muy cómodo con lo que estás cantando y que sientas que no hay ninguna tensión. Al hacer estacato, o sea, corto el sonido, no estás generando ninguna tensión y tampoco le das chance a tu voz a que quiera crecer o hacer un volumen muy fuerte. Y estos son los tres tips que te pueden servir para empezar a cantar en voz de cabeza o notas agudas, sin tensión y sin lastimarte. Si quieres agregar más ejercicios con esta misma escala, puedes cantar otra sílaba. Yo te recomiendo la sílaba POP. O sea, POP, 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 POP. Y una que funciona bastante es la sílaba GU. Esta la vas a sentir un poquito más difícil porque en esta tus cuerdas están cerrando con un poquito más de fuerza. Así que te recomiendo primero los otros dos y luego ya que puedas hacer este ejercicio con G, GU. Estos serían los tres tips que te pueden servir para cantar notas agudas sin lastimarte. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, suscríbete. Adiós, cantoras y cantores. Los quiero. Bye.